y bien los chicos a un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a continuar con un vídeo de gta 5 online ok un videíto informativo y pues que bueno o sea rockstar hace aproximadamente 7 8 horas 9 horas me vengo entrenando apenas un disco por traer las noticias bastante tarde pero pues bueno ha habido vídeo cortitos y un vídeo vídeos de 10 minutos y es que pues les voy a dejar el siguiente artículo aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo va a estar la noticia o que ellos hasta está confirmadísimo que es social club en el apartado de noticias ok de rockstar mismo y pues bueno les voy a leer o sea está mal traducido si le quieren leer este originalmente pues la fuente está en inglés y pues se tradujo por chrome no por google chrome a ver algunas traducciones no tienen mucha coherencia que digamos me acabo de leer y no tiene mucha coherencia pero o sea se los voy a resumir no y es que en pocas palabras rockstar dijo que ambos juegos están teniendo este los jugadores que nunca habían visto antes en los últimos meses por esto del coronavirus y pues bueno saben que la comunidad ha estado esperando pues así como de que cae de nuevo aquí en gta que hay de nuevo en red en redemption no cuáles son las noticias o las nuevas actualizaciones de gta y red online donde y después bueno nos dice bueno nos dice bajamos y de hecho nos dice que pues bueno o sea les complace anunciarnos que en las próximas semanas ojo al dato lo que dice ahí en las próximas semanas o sea a la mejor incluso no meses o sea semanas en tres semanas menos de tres menos de cuatro semanas que es lo que un mes o sea en menos de cuatro semanitas si es que dice aquí pues porque si no diría en los meses no yo digo yo digo nada más que pues este están trabajando en una actualización de verano que va a estar en esta misma estación de verano de gta 5 online ok que va a traer pues va a ser una actualización bastante variada ok que ya tiene diferentes como novedades que ya tiene el juego como golpe y así y después bueno los jugadores este pueden esperar como bastante importante las noticias o que no no es así un dlc por así decirlo flojillo no voy a decir lo del red online o sea bueno si en pocas palabras en pocas palabras que es mejoras en gta en gta en red de redemption online ok mejoras y pues actualizaciones que no estoy muy metido en red de redemption online entonces por eso no voy a decir eso pero aquí dice así como la mayor actualización de gta online ok con un golpe y una ubicación nueva ok esto es lo importante o sea la mayor actualización de gta gta ha tenido actualizaciones impresionantes los que ya estén bueno los que ya no estén aquí no o sea ya están en el juego como por ejemplo no sé la de los golpes la del juicio final o sea y aquí dice la mayor actualización sigue están diciendo que es la mayor actualización es la mayor actualización con una ubicación nueva a qué se refiere con ubicación nueva eso sí no lo sabemos a lo mejor es una parte del mapa nueva que lo más probable es que no sea que amplíen el mapa no veo muy poco probable o sea lo más probable es que meta no sé un edificio nuevo o por ahí entonces tampoco es que sea muy impresionante pero pues bueno ahí está ahí es lo que dijo muy resumido que lo dijo muy resumido me salté lo de red de redemption online si lo quieren leer aquí está el artículo y pues ese artículo viene mismo con una fotito de un nuevo coche que va a salir en actualización ok que al parecer es de la marca lampadati entonces pues está bastante 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 interesante el coche pues para no alargar tanto la noticia se lo resumí de una manera 100% si ustedes la quieren leer va a estar aquí en pantalla o si quieren leer la fuente original en inglés o la quieren traducir en la noticia original está en la descripción ok así que pues bueno aprovechen esto porque si dicen que es la mayor actualización de gta es que es que no va a ser necesariamente barata barata no va a ser entonces pues aprovechen esta semana que están los negocios del club de moteros al doble ok o sea los negocios del club de moteros están al doble de 800 mil 900 mil casi cuando venden uno de coca o sea aprovechen muchísimo esta semana y las que vienen intenten jugar lo máximo posible gta para que mientras más pronto posible obtengan ese dinero para comprarse las mayores cosas del dlc ok y pues aquí de hecho aprovechando un poquito de spam les voy a dejar una guía que tengo de dinero que está bastante bien no se lo voy a negar arribita a la derecha y pues bueno nos vemos en la próxima